En las últimas horas fueron enviados a la cárcel los tres capturados por el robo a un ciudadano que se movilizaban en su vehículo en el norte de Bogotá y que quedó registrado en un vídeo que fue grabado por un ciudadano. Luis Apolo, ¿qué nuevos detalles han entregado las autoridades sobre esta banda de asaltantes? Alejandra, televidentes, buenas tardes. En este momento las autoridades entregan detalles. Ellos hablan de que estos delincuentes se dedicaban al hurto de joyas, computadores y celulares en el norte de la ciudad y tenían atemorizada a la población. Además, la Fiscalía en la audiencia entregó detalles sobre otra denuncia de otra posible víctima en el occidente de Bogotá. La recopilación de toda la audiencia a continuación. Tras cuatro horas de audiencia, un juez de control de garantías envió a la cárcel a los tres hombres capturados por robar a un ciudadano que se movilizaba en su vehículo por la calle 100 a la altura de la avenida 19. Los hechos ocurrieron el día 21 de abril de 2022. Como presuntos coautores responsables del delito de hurto calificado, agravado, consumado, no atenuado, en concurso heterogéneo con el delito de lesiones personales dorosas y para tal efecto libra la correspondiente boleta de detención ante el director de la cárcel distrital y o modelo. La Fiscalía durante la audiencia expuso los antecedentes de los capturados, quienes ya tenían anotaciones por hurto. Conducta por la cual fueron en su oportunidad condenados. Entonces no lo puedes conocer la Fiscalía, no son infractores primarios. Ya tenían conocimiento pues que efectivamente volver a transgredir la ley les podía acarrear sanciones gravísimas como la privación de la libertad y condenes. También se conoció de otra posible víctima de estos sujetos. El robo habría sido cometido, según la Fiscalía, en la madrugada del mismo 21 de abril en el occidente de Bogotá. Contamos con una denuncia que rinde una víctima inicial es F.A.J.D. Dice que ya para el día 22 él observa en las horas de la mañana las noticias que estaban saliendo a través de los videos y logra determinar que al parecer estas mismas personas eran las que habían cometido el hurto en contra de ellas. Además de esta víctima, según la policía, otras tres personas presentaron sus denuncias contra los capturados. Los tres procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Estos son los capturados desde la Policía Metropolitana de Bogotá. También la policía y la Fiscalía aseguran que ya tienen identificado a ese cuarto delincuente que logró huir del lugar con la presunta arma de fuego y también con la joya hurtada y que en los próximos días se estarán entregando resultados sobre esta captura. Desde el centro de Bogotá, Luis Apolo, Noticias Caracol.